Le comento que el exgobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, se apropió de un terreno de manera indebida, un terreno de cuatro millones en Chihuahua, ya hace tiempo. Y hay información relevante sobre este caso. Tenemos al diputado Omar Bazán en la línea. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor. Saludándote con gusto a ti de tus redescuchas. Pues este caso que fue muy sonado del exgobernador Javier Corral, que en 2009 se apropió de un terreno valuado en ese tiempo en cuatro millones de pesos, en elegido nombre de Dios. Y al parecer ya hay resoluciones por parte de autoridades, ¿no? Es correcto. Desde el año 2022 presenté la denuncia correspondiente a la Secretaría de la Función Pública del gobierno del estado de Chihuahua. Ya han pasado una serie de irregularidades, desde perder la misma, desde clonar los folios. Pero bueno, celebro que ahora, en este año, hace unos días, se haya ya notificado algo del gobernador Javier Corral sobre esta denuncia presentada en tiempo y forma. Y espero que se indague lo correspondiente del por qué este inmueble que lo tiene en su posición no está debidamente registrado en su declaración patrimonial. Y esto comprueba una irregularidad importante que debe de sancionarse por los órganos jurisdiccionales correspondientes. Efectivamente, y fue a través de esta vía administrativa como se da proceso esta denuncia contra Javier Corral. Pero esto tiene que avanzar al ámbito penal también, ¿no, diputado? Es correcto, debe de correr por las doce pistas, por el ámbito administrativo, para que el tribunal administrativo, llamado Teja en Chihuahua, pueda sancionar y, en su caso, inhabilitar al gobernador para ocupar cargos. Y también, pues, por la vía penal, por la irregularidad que estoy comentando. Hay que señalar que este predio del que se apoderó Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, fue del fraccionamiento del campanario y esto, pues, es un proceso que inició desde 2009, se presentó años después esta denuncia, diputado, y ahora se está avanzando finalmente. Es correcto, por eso esperemos que a la brevedad posible, porque tenemos también que recordar que el señor Corral es senador electo y está llamado a tomar protesta el primero de septiembre de este año y con el fuero constitucional, pues, todo esto que estamos trabajando y que hemos denunciado quedará sin la posibilidad por el fuero de poderse castigar. Por eso estamos pidiendo a la justicia pueda tener agilidad en la ley. Así es, evidentemente, Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, también es senador electo y esto, sin duda, implicaría que no pudiera ejercer esta función, aunque también se habla que Javier Corral podría ocupar un cargo en el futuro gabinete del gobierno federal. Mire, diputado, nos va a ganar el corte comercial automatizado exactamente a las tres de la tarde con 15 minutos. Si nos permite, diputado Omar Bazán, vamos a esta pausa comercial que ya está por entrar al sistema de imagen radio. Y regresando de la pausa, continuamos con la entrevista, ¿le parece? Gracias, claro. Continuamos con la entrevista, entonces, después de la pausa, en dos minutos regresamos. Gracias al diputado Omar Bazán por esperar durante este corte comercial. Estábamos platicando de que desde el año 2009 el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, se apoderó indebidamente de un terreno de 15 hectáreas. Y, pues, finalmente hay una resolución administrativa, que es lo que me comentaba, que ha comenzado ya esta investigación para avanzar posteriormente hacia un proceso penal. ¿Es así, diputado? Sí, ocurre por pistas conjuntas. El tribunal administrativo llamado TEJA tiene que sancionar esta presunta irregularidad. A todas luces, el patrimonial no demuestra el bien y ese es ocultar información, es mentir, es pecutado y es una serie de irregularidades que están descritas en los códigos correspondientes, particularmente en el administrativo y por eso el tribunal administrativo del estado de Chihuahua, el TEJA, debe pronto sesionar sobre este comentario que la Secretaría de la Función Pública ha puesto a su disposición. Y paralelamente, bueno, pues, son las acciones penales correspondientes que amerita el caso para que el Ministerio Público lleve a la brevedad ante el Poder Judicial, el Poder de Justicia del Estado, pueda llevar estas señalamientos correspondientes. ¿Dará tiempo a que también inicie este proceso penal en contra de Javier Corral, jurado, para que efectivamente pueda, como es previsible, quedar inhabilitado para ocupar el cargo de senador o de funcionario del Gabinete Federal? Bueno, espero que dé, espero que la justicia sea pronta y expedita, justa y razonable. En ese sentido, estamos atentos de que en Chihuahua se haga justicia. Este predio se adquirió de una manera muy rara, muy regular, de la manera en que se apropió Javier Corral. En 2009 estaba valuado en cuatro millones de pesos en elegido nombre de Dios y se dio a través, al parecer, como de un préstamo para saldar una deuda o comprobar que tenía solvencia. Javier Corral, ¿cómo ocurrió esto? Sí, es una serie de irregularidades que ha venido señalándose con la carpeta de investigación y estos señalamientos, tanto la adquisición como la adjudicación, la contratación y la no transparencia en el tema de no conjuntar este bien a su nombre en el tema de la responsabilidad como funcionario público, los bienes patrimoniales. Entonces, es una circunstancia de amplia irregularidad. Sí, efectivamente, el empresario Eduardo Almeida le habría, entre comillas, lo ponemos, habría prestado este terreno a Javier Corral, pero no está efectivamente constatado que sea de su propiedad, que se haya adquirido de manera legal. Así es, así es. Entonces, es lo que hay que dejar claro. Y bueno, pues tenemos también que investigar el terreno adjunto en la casa de Corral en Ciudad Juárez, que también se adjudicó de él y lo tiene en su posición y no lo declara tampoco en la patrimonial. Así es, pues diputado Omar Bazán, estaremos pendientes de este caso, de este proceso en contra del exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, por la vía administrativa, como está avanzando, pero también posiblemente ya en breve por la vía penal. Le agradezco mucho. Al contrario, siempre la orden. Gracias, gracias. Gracias.